Un imperialismo feroz, una lucha centenaria, un nuevo horizonte. Revoluciones. Revolución China. 1840, situación inicial. En el siglo XIX, durante la década de los 40, una hambruna asola la China de la dinastía Manchú. La dinastía imperial que gobierna el país desde 1644. Durante esa década, algunas potencias europeas introducen el opio en China y comercian con él a pesar de las leyes que lo prohíben. Como este gobierno ilegal genera, además, un drenaje escandaloso de dinero que daña la economía del país, Taokuan, el emperador Manchú, decide ir a la guerra dos veces para frenar a los europeos. La débil China es vencida en ambas contiendas. Y Taokuan es forzado a ceder valiosos territorios y a pagar cuantiosas indemnizaciones a sus vencedores. Una vez más, el escaso dinero chino termina en manos de extranjeros. En 1851, el primer alzamiento. Frente al abuso imperialista y a la ineficiencia de los Manchú, surge la indignación popular. En 1851, las clases pobres y rurales del sur del país siguen a los Taipín, un grupo religioso nacionalista con manejo de la guerra de guerrillas. La ideología Taipín promueve, entre otras cosas, una sociedad sin distinción de clases ni sexo y la abolición de la esclavitud y la propiedad privada. Trece años después, en 1864, la rebelión es aplacada gracias a la intromisión del Reino Unido y del Segundo Imperio Francés. La rebelión Taipín deja 20 millones de muertos y un pueblo chino aún más nacionalista. En 1894, un ideólogo republicano funda la Unión para el Renacimiento de China. En 1895, Sun Chun Shan se alza en armas en Cantón contra el entonces emperador Guangzhou, pero es vencido y se exilia en Estados Unidos. Ese mismo año, un Japón expansionista combate a China por el control de Corea en la Primera Guerra Sino-Japonesa. China es nuevamente derrotada y se desangra literal y económicamente por el abuso de las potencias occidentales. Y algunos burgueses intelectuales ya planean derrocar a la dinastía para instaurar una república. Entre 1899 y 1905, hay cerca de 100 rebeliones contra la influencia comercial, política y religiosa extranjera en China. Guangzhou la reprime y moderniza al ejército, convirtiendo a la ciudad de Guzhan en el centro industrial militar del país. Pero la semilla rebelde ya está sembrada en la misma Guzhan, porque algunos generales siguen las ideas de Sun Chun Shan. El 10 de octubre de 1911, se produce finalmente un alzamiento en Guzhan. Se suman las provincias de Shansi y Hunan, en donde combate para los rebeldes un joven de 17 años. Su nombre es Mao Zedong. Nombre, Mao Zedong. Lugar y fecha de nacimiento. Shao Shan, Hunan. 26 de diciembre de 1893. Origen social, campesino. Profesión, político. Datos destacados. Las ideas de Mao han influenciado muchos movimientos comunistas en África, América Latina y Asia. El éxito es inmediato y el primero de enero de 1912, una liga revolucionaria funda en Nanking, la República China. Sun Chun Shan retorna de los Estados Unidos para asumir como presidente del gobierno revolucionario. E inmediatamente crea el Partido Nacionalista Chino, o Kuomintang, para propagar sus ideas de nacionalismo, democracia y bienestar popular. El Estado se está debilitando y pierde el control real en manos de distintos jefes militares que ejercen el poder efectivo en sus regiones. Estos jefes administran, recaudan impuestos y poseen sus propias fuerzas. Con ello se inicia la etapa de los señores de la guerra. Sun Chun Shan cede momentáneamente el poder a Shuang Shikai, un general que controla el fuerte ejército del norte. Y es Shuang Shikai quien logra en 1912 el abandono de Xuantong, el último emperador. Con el tiempo, Shuang Shikai abusa de su poder y se va volviendo cada vez más autoritario. Combate y disuelve el Kuomintang y se autoproclama nuevo emperador. Pero se le oponen sus generales, el pueblo y hasta su vicepresidente, Li Shuang Hun, quien asume el poder tras una humillante abdicación. 1921. Llega el comunismo. Algunos intelectuales, como Chen Tuziu, dan seminarios en las universidades y esparcen la ideología comunista. Siendo estudiante en Pekín, Mao se interesa por esta nueva ideología. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, en 1918, el gobierno chino otorga sorpresivas y humillantes concesiones a Japón. Son concesiones territoriales más el control de los ferrocarriles y la metalurgia. En Pekín, Shanghái y Cantón, estudiantes, obreros, intelectuales y comerciantes protestan contra las concesiones hechas a Japón. En 1920, llegan dos agentes enviados por Lenin para ayudar a coordinar los esfuerzos revolucionarios. Como resultado, en 1921, Tuziu funda en Shanghái el Partido Comunista. En esa fundación, un Mao de 27 años comenta que el marxismo salvará a China. Lenin desde Rusia no puede asegurar quién terminará dominando China, si el comunismo o el Kuomintang. Por lo tanto, en 1922, se propicia una fusión entre ambos. Una fusión que no va a durar demasiado. Así, en Moscú, se comienzan a formar cuadros políticos y militares chinos. Y un militar de confianza de Sungchunshan viaja hacia allí. Es Qianqiexi. Nombre. Qianqiexi. Lugar y fecha de nacimiento. Zikou, Zhejiang. 31 de octubre de 1887. Origen social. Clase media alta. Profesión. Militar. Datos destacados. Gobierna Taiwán desde 1949 hasta 1975. 1925. La división interna. Feng Shuxian, un señor de la guerra pro-soviético, traiciona y derrota a Wu Peifu, su par de Pekín. Y convoca a Sungchunshan para unificar el país. Es la gran oportunidad para la paz. Pero Sungchunshan no llega a destino. Muere de un cáncer terminal de hígado. Y en 1925, Qianqiexi queda a cargo de Kuomintang. En 1926, en una expedición al norte, conquista Changshan, Wang, la costa de Kuantun y Fuchien. Y finalmente todo el sureste del país. En 1926, 250.000 soldados nacionalistas, con apoyo, terminarían la era de los señores de la guerra. Pero el líder del partido nacionalista chino, Qianqiexi, además termina violentamente con la fusión entre nacionalistas y comunistas. 1927. Tambores de guerra. En 1927, Qianqiexi manda a matar a líderes sindicales y simpatizantes comunistas que se manifiestan en Shanghái. Y destruye las bases urbanas de un sorprendido partido comunista chino. Así, las esperanzas del comunismo quedan en manos del campesinado, organizado y entrenado por Mao. Si el enemigo ataca, yo retrocedo. Si el enemigo retrocede, lo presigo. Si el enemigo se reagrupa, me disperso. Mao. Comisión de reclutamiento del Ejército Rojo, 1918. Mao Zedong, 1927. Ejército Rojo, 1930. Lenin y Trotsky junto a soldados del Ejército Rojo. Después de varios combates, Mao y sus hombres se refugian en Changshie y crean allí su primer soviet. Con la protección de un ejército rojo de 60.000 guerrilleros, impulsa una reforma agraria a favor de los campesinos pobres. Qianqiexi ordena varias campañas de aniquilamiento entre 1931 y 1934. Ese año, Mao y los suyos deben huir de la represión de Qianqiexi y emprenden la larga marcha. Una odisea heroica. Un año a pie, a largo de 13.000 kilómetros. 86.000 hombres y mujeres van desde Yangtze hasta Yangtze. Mao se consolida como el líder más importante del partido. 1936. El Frente Común. En 1936, los japoneses ocupan territorios de China. Mao y el Partido Comunista piden a los nacionalistas del Kuomintang armar un frente común para combatirlos. Sin embargo, Changshiexi responde. Los japoneses son una enfermedad de la piel y los comunistas una enfermedad del corazón. Pero Changshiexi es secuestrado por un general propio y obligado a negociar con los comunistas. Desatada la Segunda Guerra Mundial, la alianza entre Changshiexi y Mao se ve favorecida por la entrada de Estados Unidos a la guerra. China sufre gravísimos ataques, pero también desata una vertiginosa secuencia de víctimas sobre los japoneses. Hasta que el fin de la guerra conduce al enemigo imperialista a retirarse de China. Los soviéticos fortalecidos instruyen a su ejército rojo para que apoyen a los comunistas chinos en su última ofensiva para conquistar China. 1949. China Popular. Mao y sus hombres avanzan confiscando tierras para redistribuirlas. El ejército popular es imparable. Y toma Shanghái, Canton, Kaifeng, Tianzhen y Pekín, entre otras ciudades de importancia. El Huomintang retrocede, trasladando la capital de Nanking a Wan, luego a Canton, Chongqing y finalmente a Chentú. El 10 de diciembre de 1949, el ejército rojo rodea a las tropas en Chentú, último bastión de las fuerzas nacionalistas. Tianzhen Xi huye a Taiwán, la China capitalista, donde gobierna hasta su muerte, en 1975. El 1 de octubre de 1949, en la plaza Tiananmen, Mao proclama la República Popular China. Asoma para toda la humanidad un camino alternativo al capitalismo. Un nuevo camino hecho en China. A la humanidad un camino alternativo al capitalismo. Un nuevo camino hecho en Rusia y la compañía de Latinoamérica. Un nuevo camino hecho en Rusia. Un nuevo camino hecho en Rusia y la compañía de Latinoamérica. Gracias por ver el video.